Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! 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 Aquí estoy, otra vez Volviendo a sentir, volviendo a vivir por ti Aquí estoy, otra vez Volviendo a soñar, volviendo a cantar Gritaba tu perdón en mi desesperación Esperando tu restauración Por las noches, abrazado de mi almohada La fría soledad y la tristeza me agobiaba Pero tu amor y tu mano me guardaban Aunque a los demás ya mi vida no importaba Aquí estoy, otra vez Un corazón contrito y humillado No desprecias tú Aquí estoy, mi Señor Necesitando de tu gracia y amor Aquí estoy, mi Señor Aquí estoy, mi Señor Necesitando de tu gracia y tu amor Aquí estoy, mi Señor Aquí estoy, mi Señor Aquí estoy, mi amor Aquí estoy, mi Señor Por ti, Señor, aquí estoy otra vez Volviendo a soñar, volviendo a cantar Gritaba tu perdón en mi desesperación Esperando tu restauración Por las noches, abrazado de mi almohada La fría soledad y la tristeza me agobiaban Pero tu amor y tu mano me guardaban Aunque a los demás ya mi vida no importaba Aquí estoy, aquí estoy otra vez Un corazón potrito y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, mi Señor Necesitando de tu gracia y tu amor Aquí estoy, aquí estoy, otra vez Un corazón potrito y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, mi Señor Necesitando de tu gracia y tu amor Aquí estoy, aquí estoy, otra vez Un corazón potrito y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, mi Señor Necesitando de tu gracia y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, otra vez Un corazón potrito y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Un corazón potrito y humillado, no desprecias tú Solo por tu gracia y humillado, no desprecias tú Solo por tu gracia y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, otra vez Un corazón potrito y humillado, no desprecias tú Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Necesitando de tu gracia y humillado, no desprecias tú Sueñas tú con una vida que no tenga dolor ni dificultad Una vida que todo saldrá bien, donde no exista el error Sueñas tú con una vida que te ofrece rosas sin espinas Que no experimentarás el fracaso de una ilusión Tú y yo sabemos muy bien que la vida no es así Que aunque bella es, es solo si Jesús da vida a tu corazón Más que vivir, es entender Más que vivir, es entender Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir, es entender Que la vida sin ti Que la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo tú Tú me das fuerzas para proseguir Tú y yo sabemos muy bien que la vida no es así Que aunque bella es, es solo si Jesús da vida a tu corazón Sueñas tú con una vida que te dé todo menos tristezas Llena de felicidad y nunca tener que llorar Sueñas tú con una vida que no te haga pasar por desiertos Sin necesidad de ser, sin necesidad de clamar Ayúdame Señor Jesús Tú y yo sabemos muy bien que la vida no es así Que aunque bella es, es solo si Jesús es dueño de toda tu vida Más que vivir, es entender Más que vivir, es entender Y comprender que solo en ti Hayo fuerzas para proseguir Más que vivir, es entender Que la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo tú Me das fuerzas para proseguir Tú y yo sabemos muy bien que la vida no es así Y aunque bella es, es solo si Jesús da vida a tu corazón Más que vivir, es entender Más que vivir, es entender De morir, aquí vivo En lleno vivir, y para ti Y para ti, es solo en ti Tengo fuerzas para proseguir Más que vivir, es solo en ti Más que vivir, es entender Más que vivir, es entender Más que vivir, es entender Que la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo en ti Tengo fuerzas para proseguir Más que vivir, es entender Tengo fuerzas para proseguir Más que vivir, es entender En la vida sin ti no es vivir Y comprender que solo tú Tienes fuerzas para proseguir Más que vivir es entender En la vida vivo en ti Y comprender No existe aún personaje tal Que nunca haya sentido notar Que vengan del sonar de su más tierna melodía Alguna vez te dejaste ir Por las queridas del amor Que siempre nos provocan sus más dulces armonías Lo hizo Bach y también Chopin Después sin el remo cantón Pero ninguno de ellos pudo darte gloria a Dios Él acló y nos la entregó Para que nuestro corazón Pueda alabarle a Él Y engruzarle a nuestro amor La música es de Dios 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 Y engruye gloria a Dios Con un reggae O tal vez un blues Un gospel o un rock and roll Lo importante es alabar al Señor Con un jazz O un merengue house Con salsa popo vallenato Y engruye gloria a Dios Y engruye gloria a Dios Y engruye gloria a Dios La música es de Dios La música es de Dios Y engruye gloria a Dios Y engruye gloria a Dios Y engruye gloria a Dios La música es de Dios La música es de Dios Cantaré, tocaré, cada día le serviré Y engruye gloria a Dios 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 La música es de Dios La música es de Dios Aunque te fallo, tú nunca me fallas Veo tu amor, veo tu luz Y si no te busco, me buscas tú Has compartido conmigo tus sueños Y he seguido mis propios deseos Por eso clamo tu perdón Oh si, limpia mi vida Hazlo de nuevo, tómala Señor Como el barro es formado por el alfarejero Limpia mi vida, hazlo de nuevo, tómame Señor Limpia mi vida, lo pido de nuevo, tómame Señor Tómame en este día, que suene la melodía Que abre de restauración Y que vuelva a vivir, oh Dios Otra vez de todo corazón Con la intensidad Con la intensidad El primer amor Aunque te fallo, tú nunca me fallas Veo tu amor, si veo tu luz Y si no te busco, me buscas tú Señor, has compartido conmigo tus sueños Y he seguido mis propios deseos Por eso clamo tu perdón Oh si, limpia mi vida, hazlo de nuevo, tómala Señor Como el barro es formado por el alfarejero Limpia mi vida, hazlo de nuevo, tómame Señor Limpia mi vida, lo pido de nuevo, tómame Señor Tómame en este día, que suene la melodía Que abre de restauración Y que vuelva a vivir, oh Dios Otra vez de todo corazón Con la intensidad Con la intensidad El primer amor Dame tu compañía Que me llena, que me llena de tu alegría Y restaura mi corazón Y de nuevo y en mi odio El gozo de tu salvación Quiero yo sentir Quiero yo sentir Sentir Mi espíritu Y de nuevo y en mi odio Y de nuevo y en mi odio Y hasta el vuelco Y hasta el vuelco Tu salvación Quiero yo sentir Que me llena de tu alfa Y de nuevo y en mi odio ¡Oh, sí! ¿Cómo estás? Yo quiero hablarte Algo que sucedió en el mundo Y yo lo estoy viviendo Y tú lo puedes hoy vivir Sabes tú De un Cristo en un madero Que cuenta la historia ¿Qué es eso verdadero? ¡Oh, sí! De un camino Que llega A un lugar que es celestial Y donde puedes ser feliz Con gozo de verdad Para siempre Tú feliz Tú con él Te ama tanto Que dio su vida Enviando a su Hijo Va a morir por ti en la cruz Resíbelo Te ama tanto Que dio su vida Enviando a su Hijo Va a morir por ti en la cruz Recíbelo Recíbelo Y es tú Dale hoy tu vida Para que él restaure Corazón herido Para amar y perdonar Es el camino que lleva A darte otra oportunidad Para que puedas tú sentir Su gozo otra vez para siempre Tú feliz, tú con él Te ama tanto Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Te ama tanto Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Con su amor Se entregó y murió en esa cruz Él limpió mi pecado y mi enfermedad Y ahora soy feliz con él Yo estaba en la oscuridad Más ahora soy nueva luz Que dio la serrilla Te ama tanto Que quiere que De que soy yo Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz A morir por ti en la cruz Sí Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Recibe luz Recibe luz Te ama tanto Te ama tanto Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Te ama tanto Recibe luz Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Recibe luz Te ama tanto Que dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Recibe luz Te dio su vida Enviando a su hijo A morir por ti en la cruz Recibe luz Recibe luz Me dio su vida Recibe luz Enviando a su hijo Recibe luz Recibe luz Te ama tanto